¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. En el día de la fecha donde estamos en Skinray, amigos, en la página donde sorteo el 50% de lo que saco. Segundo video que tenemos en el canal, amigos, probablemente ya para esta altura, ya hemos hecho también un par de streams. Pero yo, para el día que estoy grabando esto, solamente hicimos el primero y ya vamos a regalar 77,5 si no recuerdo mal. Es en el Discord que está en la descripción. Recuerden que pueden entrar ahí, van a encontrar todo lo que viene a ser la data sobre cómo va a funcionar el sorteo, cómo pueden hacer ustedes para participar y en la descripción también tienen el link a Skinray para poder entrar con mi código. Y básicamente también estar participando por una parte del total del premio que vamos a terminar dando, ya que va a haber dos usuarios random que se lleven también una porción ahí, sin depositar, sin nada. Así que entren en la descripción, amigos, muy sencillo, muy fácil participar. Y también a su vez hoy quería explorar un poquito lo que viene a ser la parte gratuita de Skinray, porque no solamente tenemos las cajas con las cuales nosotros ganamos en el último video, sino que también acá a su vez tenemos la parte de Free2Play. Vamos a explorar un poquito, tenemos una cajita gratuita, Open Now. Una caja gratis, perro. Bueno, sacamos cero peso, la concha de la madre. Bueno, gente, esta es la caja gratis, sacamos cero pesito. Bien sacados igual, bien sacados, amigos, no pasa nada. Otra cosa que no mostré, que también tenemos, gente, por el mero hecho de estar jugando en la página, que recuerden que para participar del premio total van a tener que jugar adentro de la página. Tienen un Daily Rate Back, que se llevan una parte de lo que van jugando, esto es muy importante. Después tenemos algo semanal y algo mensual. Ok, vamos pudiendo ver también cuánto avanzamos ahí arriba. A su vez, por subir de nivel, que fíjense que nosotros ya somos nivel 16, vamos a ir desbloqueando estas cajas. Cada vez que subemos 10 niveles, vamos a poder abrir la siguiente, básicamente. Nosotros en un momento vamos a abrir la Bronze, ojo que no salga algún drop. Yo el otro día la abrí y me tocó esta P50. Ey, que no es la UMP por lo menos. Mira, la invoqué, chabón. Bien, escuchame. ¿Es el peor drop? No. ¿Es el mejor? Tampoco, claramente. Pero no pasa nada, me gusta. Podemos sacar hasta 30 pesitos acá. Y fíjense que yo tengo varias llaves, así que en los videos y en los streams yo voy a ir abriendo estas cajas. También tenemos un jackpot, que estas son cosas, gente, que yo estoy explorando, más que nada, porque no conozco del todo. Uy, mirá, 5 tickets. Ok, tenemos 12 tickets. ¿Cómo se consiguen estos? Ah, ok, cada día te van dando más tickets. Ok, chupete el mano. Mientras más nivel, más chances tenemos. Pero esto tiene sentido, gente, porque si estás chupete en la página, te vas a llevar básicamente la mayor cantidad posible. Si ganamos, lo agregamos al sorteo del saldo final, escúchame, ¿por qué no? Bueno, además de eso, tienen para poner acá el código del rasta. Pero en el Discord también vamos a ir pasando, porque es que siempre tiene una comunidad muy fuerte, amigos. Y es por eso también que yo elegí un toque también, trabajar con la página. Porque acá vamos a poder ir poniendo diferentes códigos, que si ustedes son usuarios activos de la página, y también creo que hay códigos gratuitos, van a estar pudiendo llevarse un poquito de saldo gratis. Lo pasan en el Discord, lo pasan en Twitter, lo pasan en todos lados. Pero yo voy a intentar ir mandándolos a nuestro Discord para que puedan canjearlos. Tenemos acá la comunidad de Discord, de Twitter. Ah, también hay lluvias. Ok, y es verdad, esto de las lluvias está muy bueno. A ver si, por ejemplo, ahora hay una. Claro, nosotros podemos básicamente agregar plata acá, y la gente va pudiendo unirse a lo que viene a ser una lluvia, y se pueden llevar también. Tests gratuitos. Ok, eso está bueno. Que también probablemente lo pasemos en el Discord, por si les interesa. También hay un top, esto me pareció muy interesante, de los más chupetes de la página, gente. Los más chupetes se llevan plata, básicamente, acá. Y hay muchísima gente, hay muchísima gente. Esto resulta muy gracioso. Nosotros estamos medio lejos de acá. Nosotros solamente tenemos guagereados 160, pero fíjense que hay un chabón que tiene guagereados 472.921,87. Esto es un chupete, hermano. Habiendo visto un poco de esto, amigos, yo creo que vamos a empezar... Ay, no llegó... Bueno, igual salió un verde hace nada, se está viendo ahí. Voy a sacrificar 5 puntitos con más 63 que vamos a meter en lo que viene a ser el verde. Si sale, se pincha. Otro concepto que me gusta mucho es el de este, el del anzuelo, que es básicamente al lado del verde. Esperemos que no salga justo uno ahora. No, estamos re lejos, chabón. Bueno, no pasa nada, igual. Gente, 6 usuarios. Vale 2,11 la caja, que eso es algo bueno. Porque fíjense, la USP vale 1,15, ¿me entendés? Recuperamos... Solamente perdemos un T por batalla, básicamente. Ay, el dorado para Darryl hubiese estado increíble. Tenemos que buscar que alguien saque un dorado, gente. Hay muchas chances de USP, yo lo sé y lo entiendo. Pero estaba hiteando muchísimo el dorado, ¿no? ¿No les parece? La concha de la madre. No puedo irme de este video sin retirar absolutamente nada, gente. No puedo, no, no puedo. Me tengo que poner las pilas, me tengo que poner las pilas. Porque este premio va a terminar siendo para ustedes también. Miren la cantidad de personas que somos y miren que es modo crazy. Chicos, 15 T's totalmente jugados a un 2.40% cada una de las cajas. Recen por Jesús y que alguno de los robots saque un dorado. Ya va siendo ahora, amigos. No, la primera muy mal. Hoy casi lo saca, amigos, la última. Por favor. Es acá, gente. Es acá. Era acá. Era abajo. Paz. Qué durísimo que estamos hoy, gente. Estamos mal, estamos re mal, chabón. Ay, me duele el corazón, tío. Gente, justamente hoy salieron cajas nuevas en skin raid. Así que voy a meter un popurrí estilo como estas. Y creo que vamos a estar ahí, amigos. Vamos a estar putamente ahí, chabón. Amigos, ¿ustedes entienden que hay una caja que vale 8.984 T's? ¿Qué es esta locura, amigo? What the fuck? Oh, miren lo que es esto. No, la quiero abrir ahora, loco, por favor. Bueno, amigos. Después de un extenso análisis, elegí cajas que no abrimos hasta ahora. Y algunas que sí. Para hacer la última batalla, amigos, que es 2-B2-B2. Tres equipos, dos jugadores cada uno. La voy a mandar clásico, el que más saca gana. Yo confío plenamente en mi equipo, amigos. ¿O no? Pasa que el Crazy no nos estuvo funcionando en el día de hoy, amigos. Voy a mandar la clásica. Tengo una decisión. En el caso de que pase lo peor, no la quiero ni nombrar, gente. Porque confío plenamente en lo que vienen a ser nuestras capacidades. Estamos all-in. Como pueden ver, nos quedaron solo 0.25 T's. Son 8 cajas, gente. Cajas caras, cajas nuevas. Cajas que se pican. Amigos, recuerden que el 50% de esto va a ustedes. Si tenemos que pumpear es el momento. Espero que no haya sido un error mandarla normal. Te lo pido, por favor. Cajas nuevas, cajas chupetes, dorados para Boltzmann y para mí. Te lo pido, por favor. De momento va ganando el medio o la de la derecha. La realidad es que no lo sé. Hubo un drop ahí de 10 pesito que me mató. Dentro de todo venimos empatados. Tenemos que sacar un dorado acá. ¡No! Jimmy, hijo de puta. ¿Qué sacó este? No lo puedo creer. Ay, bueno, no. A ver, capaz que no se va tanto. ¡47! Bueno, nosotros, una, nosotros, por favor. No, gente, estamos en la calle. Mirá cómo me baiteó a mí. No está todo perdió, gente. No está todo perdió. ¡Es acá! ¡Un dorado! Sacaron tres dorados, lo del medio. No lo puedo creer, gente. ¡Qué locura! No, chicos, no saben lo triste que es todo. Si la mandaba crazy, la ganábamos nosotros, amigo. Voy a poner 70 tés de mi plata, de mi bolsillo, para el premio del día de la fecha. Lo sé que puede llegar a ser troll. Es la mitad de lo que me dieron a mí los muchachos de Skin Ray. Espero que en algún stream, cuando esté con ustedes en directo, pumpiemos y nos vayamos a la luna y recuperemos este dinero, porque si no vamos a estar en las malas. Gracias por ver. Recuerden que si ven a jugar siempre debe ser con dinero extra, que no tenga ningún fin. Por favor, apoyo máximo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chau! Chau! 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 Chau!